Música Bienvenidos y bienvenidas, hoy estamos desde el Museo de Bellas Artes René Brousseau, mi nombre es Gabriela Salazar, soy actualmente la coordinadora de este museo y vamos a charlar un poco sobre nuestra sala patrimonial que actualmente lleva el título de Chaco, Arte, Memoria e Identidad. Esta sala fue diseñada museográficamente y curatorialmente para exhibir ante la comunidad la historia del arte de nuestra provincia que comenzó también desde un escalafón nacional. El arte de nuestra provincia comenzó a generarse recién a partir de mediados del siglo XX, entonces es una historia muy reciente que podemos contarle a partir de nuestro patrimonio. Esta sala está dividida en cuatro estaciones, una primera estación que es la estación o colección fundacional donde se puedan encontrar obras de los primeros artistas nacionales de gran trayectoria y reconocidos como Serpio Colivadino, Antonio Berni, Quinquela, Merritt Ladies, entre otros. Nuestra obra más antigua de esta colección data de fines del siglo XIX, es de 1987, de Pío Colivadino, Un Agua Fuerte, así que eso da cuenta también del valor y el patrimonio con el que cuenta esta colección. Esta estación también es muy importante porque presenta las obras que fueron parte de la primera inauguración que tuvo el museo son parte de la colección fundacional que fueron obras obtenidas a través de la Pinacoteca del Banco del Chaco y de la antigua Subsecretaría de Cultura. Luego se procede a una segunda estación que es una región chaqueña donde van a encontrar obras de artistas que vinieron desde otras provincias a trabajar al Chaco. En esta estación vamos a encontrar obras de, por ejemplo, René Brousseau, que es el artista que lleva nombre en nuestro museo, que fue un hombre de gran importancia por su labor y el trabajo que hizo en nuestra provincia. Él vino desde Córdoba e hizo una gran producción artística en nuestra provincia. También vamos a encontrar obras de Rafael Galinde, Alfredo Pértile, Carlos Esquenone, Juan de Dios Menas, con su tallas. Luego pasamos a una tercera estación que es una generación intermedia de artistas chaqueños. Allí vamos a ver por primera vez a los primeros artistas que son el resultado de la segunda estación y donde se va a ver la heterogeneidad de producciones, va a haber fotografía, va a haber dibujo, talla, escultura y también vamos a anotar cómo es una producción que confluye mucho y que tiene ideas con lo que va a ser el arte moderno, el arte de vanguardia y van a presentar el rasgo característico de las producciones artísticas del Chaco, que es la diversidad. Por último, presenta la cuarta estación, que es la estación de arte contemporáneo. En esta estación se encuentran obras que datan del año 2000 en adelante. El arte contemporáneo surge más que nada como una necesidad de romper con los esquemas tradicionales del arte. Es por eso que en esta estación vamos a encontrar producciones donde ya no solamente va a haber pintura, sino que van a haber otros tipos de técnicas y otros tipos de géneros pictóricos, como ser la videoinstalación, instalaciones. Van a haber también pinturas que están hechas con materiales no tradicionales. En esta estación, sobre todo, vamos a encontrar los labores de artistas que aún siguen trabajando en nuestro campo cultural, como Jorge Tirner, Cynthia Reitschert, que también son artistas de trascendencia nacional, Leo Guardianelli, Walter Tura, también artistas jóvenes como Emanuel Barrios, que presentan sus obras en esta estación. Esta sala está disponible en el tercer piso de la Casa de las Culturas, en la sala 3. Se pueden ver de lunes a viernes por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 17 a 20 horas y los sábados de 17 a 20. La entrada es libre y gratuita. El segundo piso de la Casa de las Culturas, en la sala 3. El segundo piso de la Casa de las Culturas, en la sala 3. Gracias por ver el video.